Estos apartamentos están situados en Playa de las Américas, en Tenerife, a 100 metros del centro de Conferencias Magma y a 600 metros del Siam Park. Hay una piscina exterior climatizada en invierno y todos los apartamentos disponen de balcón privado. Los apartamentos Caribe tienen pista de tenis, minigolf y sala de juegos. El campo de golf Las Américas está a menos de un kilómetro. El establecimiento cuenta con un mostrador de información turística, donde se alquilan coches, motocicletas eléctricas y bicicletas. A pocos kilómetros del Caribe Apartments hay diversos lugares de interés natural, como el Barranco del Infierno y el Parque Nacional del Teibe. También hay varias localidades pequeñas con encanto cerca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!